¿Qué pedo querida Quientela? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy el Simisli y en esta ocasión vamos a jugar Horda, el cual el vídeo se va a llamar Road to 50. En Inconcebible Iron Man, aquí estoy con unos camaradas, el Halcón, el Fallen, el Lucine, el Axis, los cuales me van a ayudar en este nuevo desafío de la Horda. ¿Va? Como pueden ver yo y el Axis somos nivel 1100 y esos güeyes ya son 1200. Ya sacaron su emblema de 1200 de los nuevos Re-Ups, te dan 5 realistamientos nuevos, llegan hasta el 1600 y por cada realistamiento a mí me dan 500 porque soy en nivel 1100. Es güeyes, te dan 600 créditos por cada nivel que suben. 1 a 2, 600. 2 a 3, 600. Así consecutivamente, ¿no? Bien, pues voy a cambiar la dificultad de este pedo. Vamos a ponerle inconcebible Iron Man. ¿Qué significa inconcebible Iron Man? Que la dificultad es ultra mega, pasada de verga difícil. Si te mueres, ya uno de tus compañeros no va a poder agarrar tus placas y no te va a poder revivir, ¿no? Y si se muere el equipo, te saca a menú principal. O sea, no hay forma de que puedas seguir en la misma oleada. No tienes que volver a empezar desde cero y te la pelas durísimo. Y esa hora y cachito o esos minutos que llevas, pues se van a la verga, ¿no? Así que vamos a agarrar esta clase. Vamos a ser ingeniero. Vamos a ser ese cabrón que construye y repara. Vamos a poner las cartas adecuadas. Dejen ver cuáles traigo. Primero vamos a crear la cartita. Bueno, vamos a ver las dos cartitas, ¿no? Está esta de inconcebible. Supervivencia inconcebible te da 1200 créditos o 1200 monedas. Y está la de... También la de... Supervivencia inconcebible que te da 85.000 puntos de experiencia. Como pueden ver, ya me la puse aquí. Este, ya me puse las cartas adecuadas. Para empezar, la horda. Ya todos mis colegas, pues, ya saben lo que van a hacer. Axis va a ser soldado. Halcón va a ser explorador. Folin, como yo, va a ser ingeniero. Y Luisín va a ser explorador. ¿Por qué nos ponemos dos exploradores? Pues, bueno, porque tenemos que recolectar el mayor número de energía. Y esa energía con los bounties, bueno, con las cartas adecuadas a nivel 5, nivel 6, te da bonificación de energía. Es decir, te da más incremento de dinero. Si tú depositas 1200, pues, con esas incrementaciones te pueden dar 3000, ¿no? Lo doble, lo triple y así. Dos ingenieros se necesitan para estar construyendo y estar haciendo las fortificaciones adecuadas. Vamos a hacer un speedrun rápido. Bueno, lo más rápido posible. Muchos dirán que es una forma de hacer trampa. Yo lo veo como, pues, un, este, un truco. Un truco que, pues, toda la banda lo hace. A mí me gusta porque, pues, es como, hay que planificarnos. O sea, no nada más es así como, ay, güey, vamos a hacer el speedrun. No, hay que saber hacer el speedrun. Hay que saber cómo hacer el speedrun. Y hay que saber por dónde hacer el speedrun, ¿no? Básicamente, lo que tienen que hacer aquí es, los que tienen ganada y los que son, los que tienen boomers se suicidan. Y, pues, agarran el dinero, los exploradores y lo multiplican. Yo sé que no es una horda, este, a la old school. Pero las cosas han cambiado. ¿Quieres jugar una horda a la old school? Vete a Gears of War 2. Vete a Gears of War 3. Ahí sale la old school. Aquí el juego está diseñado para no romperse, supuestamente, la horda. Pero nosotros no estamos rompiendo la horda. Simplemente es una estrategia. Para poder controlar a los enemigos y poder, pues, sacar nuestros logros. Poder sacar, este, créditos. Y subir en las clases. O sea, a ti te faltan clases. Te faltan, eh... Te falta llegar al nivel máximo de todos. Pues, bueno, te recomiendo que juegas de esta forma con tus amigos. Ya que si juegas de forma normal en multijugador. Muchos pendejos no tienen ni idea de qué están haciendo. Este, llegan a nivel, llegan a la horda a 10, 20. Y se salen porque se ponen un bounty de experiencia de llegar a la horda a 20 o a la 10. Y que abandonan, ¿no? Entonces, es un desmadre. Yo te recomiendo que juegas así con tus amigos. Y con gente que ya sepa qué hacer, ¿no? En este caso, pues, Halcón y Fallen son los encargados. Descargados, son los chips, son los jefes de jefes y ellos saben qué pedo, ¿no? Axis, yo y Luisín, pues, somos acá los soldados, ¿no? Los soldados en los cuales, pues, ya sabemos nuestro rol. Y, bueno, enseguida vamos a empezar con la horda inconcebible. Vamos a... Construir rápidamente unas barreras. Estas barreras se las van a llevar. Y las van a colocar en los pasillos, bueno, en estos... En donde voy a ir, la van a colocar ahí. Obviamente, eso es para que no sean los enemigos. Tienen que haber dos personas. Uno donde yo estoy, otro donde yo estoy. Otro del otro lado, perdón. Y... Del otro lado, bueno, al pasar donde salen los enemigos, tiene que haber uno y uno. O sea, cuatro, fabricante donde lo puse y empieza la horda. Las primeras oleadas, pues, les tienes que dar por todo, ¿no? Si tienes ahí, este... Creo que el soldado se te pone las granadas. Ahí con las granadas. Te conviene, este... Que estén ahí. Yo, obviamente, no voy a agarrar... Agarrar... Pues, ganadas. O a veces sí puedo agarrar ganadas. Pero, definitivamente, si tú no eres explorador, no debes agarrar las energías porque te da menos. Entonces, de lo que se trata del speedrun o la horda es juntar la mayor cantidad de energía para que, con los descuentos que tenga el ingeniero, en este caso, yo pueda comprar sentinelas y pueda formarlos. Ahí las pueda formar en una hilera y pueda hacer que cuando lleguen los enemigos o salgan, pues, los sentinelas los maten, ¿no? Tienes que ponerte en las esquinas, así como yo estoy, ese es mi lugar, el otro está en el otro lugar, para impedir que salgan o que hagan respawn los enemigos. Y no nos maten, ¿no? Porque si nos matan, ya sabes cuál es el... Ya sabes cuál es el desenlace. Tienes que empezar desde la horda 1. Desde la horda 0. Y, pues, todo el tiempo invertido se va a la verga, ¿no? Te tocan tantito y te bajan, ya. Me haya bajado nuestro otro wey del otro lado. Pero, ¡ay, cabrón! ¡Hijo de su madre me tiró! ¡Maldito! A ver si no me mata este pendejo. Ayuda, ayuda, brazo, halcón. ¡Gol! 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 Agarramos, pues, munición y vamos a crear, bueno, se voy a... Ya este sacó un sentinela, el primer sentinela, ya saben que lo deben de poner aquí, ¿no? ¡Perfecto! Y acomodarse muy bien en su lugar. Yo sé que a lo mejor es un poco de hueva, es cansado, pero no hay otra forma, mis chavos. Es así. Obviamente, pues, no tienes que quedarte ahí parado como pinche vegetal, ¿no? Como árbol. Puedes, este... Matar, echar ganadas, poner lo que tú quieras, ¿no? Pero al principio, tenemos que juntar dinero, energía. Las primeras obras son así, ¿no? Por cierto, quiero, este... Decirles que... No sé si ustedes, este... Estén de acuerdo, pero... Aguanta, 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 aquí tengo que ver algo. Ya, ya, ya. Disculpa, disculpa. Este... Y nos piden que mandemos saludos. ¡Conséptense en el escudo! Vamos a mandar unos saludos a este güey. ¡Inx! Que ahí nos puso en el video pasado que lo saludáramos. Te mandamos un gran saludo, banda. Espero que estés muy bien y que disfrutes este nuevo video de Horda. También a este Emilio de Jesús Hernández 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 que nos manda ahí. Nos puso ahí un comentario de... Que los saludemos y nos pone ahí que también... Que quieren sus saludos, ¿no? Pertinentes. Dice... Muchos de los saludos están pa'l perro, si lo están. Sin más. Pues nada más, ¿quiénes saludos? Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? También hay pinche... Pinche halcón nos manda ahí... Nos dice que nos va a ayudar... Para hacer créditos porque nos quedamos sin nada de créditos. Ahí sí, tiene razón. Nos quedamos ahí... Ceros por los packs estos de... De Oscar Luchador de mierda. Nos quedamos sin créditos y pues tenemos que... Juntar. Juntar, juntar, juntar. Bien, pues vamos a... Acomodar... Los pinches, este... Sentinelas. Y si se están dando cuenta, pues aquí... Está este sentinela. Y halcón puso el otro sentinela que está ahí al lado. Yo tengo que reparar... Y acomodarme en mi lugar, ¿no? Ahí para que no nos vayan a sorprender. Para que no se vayan a pasar de mierda. Ahorita que salgan, pues... Vamos a darle con todo. Estamos en la oleada 5, banda. Así que... Todavía le cuelga. Le cuelga este pedo. El chiste es que... Los sentinelas matan a todos. Los... Locus. Los robots. Igual los Swans. Los robots. Todo. Y... Los exploradores... Van por las energías. Y las entregan al fabricante. Como tienen bonificación, ya lo había dicho. Multiplican el dinero. Y empiezan a construir... Más fortificaciones. Sobre todo, pues... Sentinelas, ¿no? Que son esos pinches, este... Robos ahí... Que disparan, cabrón. Bien, ya traen otros sentinelas. Lo van a empezar a... Lo van a empezar a acomodar ahí. El pinche halcón lo va a empezar a acomodar. Es muy importante que te quedes en tu lugar. Que no rompa la formación. Y con eso evitan a que salgan... Pues... Intrusos en... En otros lados donde no tienen que salir. Y pueden... Y pueden arruinar tu horda, ¿no? Tu horda se debería arruinar. Los matan. Y tienen que empezar de la uno. Que no lo harían. Estos guardianes llegan a salir. Pero... Si tienes buenos sentinelas, es la pelota. Te digo que tú puedes estar ahí apoyando. Haciéndote huella un ratito. Y... Sobre todo, pues... Mi chamba es reparada, ¿no? Tengo que reparar... A los sentinelas. Porque se les acaba rápido la... Las balas. Porque están en nivel 1. Tienes que llegar a nivel 4, banda del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada nivel... Del 1 al 4, pues... Es el nivel de fuerza que tienen tus fortificaciones contra la horda. El 1 es el normal. El 2 es un poco mejor que el normal. El 3 ya es... Chido. Y el 4 es el... Super chino. El super chingón, ¿no? Entonces, pues... Tienes que llegar a nivel 4 de fortificación. Para que todas las cosas que construyas, pues... Tengan mucho power o mucha resistencia en este caso, ¿no? Y pues... Entonces, mi chamba... Mi chamba de... Mi ingeniero... Como te estás dando cuenta, pues es... Reparar lo que está en mi lado, ¿no? Porque del otro lado está Fallen. Y él prepara... Está reparando... Este... Lo que él está construyendo, ¿no? Y yo, pues... Tranquilamente, pues disparo... Dejo que... Con el trato de que no me den... ¿No? Lo chido de esta horda es que... Tú tienes que ir al baño... Tienes que ir a comer... Tienes que salir... Tienes que ir por tu pinche niño a la guardería... O simplemente... Pues... No mames, dices... No mames, estoy viendo la serie de Chapo, cabrón. No mames, estoy viendo... No sé de que quieras... Pues te pones a ver acá... Te pinches... Un pinche capítulo... Y este güey lo dejas ahí... En su lugar... O no te mueves, ¿no? Claro, si eres este... Si eres ingeniero... Pues tienes que... Preparar... Si eres explorador... No puedes darte saludos... Porque tienes que estar yendo por el medio y el medio, ¿no? Pero si eres así... Tipo... No sé... Que un cuate te diga... Oye, güey... No mames... Yo todavía no subo mi pinche... Este... Franco tirador... Pues sin pedos te puedes poner ahí haciendo tu pendeja... Lo que... Pues estos amigos... Pues... Pasan la hora, ¿no? Que sean tus amigos, ¿no? Porque si te... Vens con unos güeyes y ven que no te mueves... Te van a expulsar por pinche huevonazo, ¿no? Pinche cómodo, ¿no? Te van a expulsar por comodino... Y te van a quemar, ¿no? De picho huevón, no se mueve... Quieren que todo el mundo le haga trabajo, ¿no? Pues ahí, ojo... Si te metes con demanda nueva que esté jugando la horda... Pues tienes que... Tienes que aportar lo mismo que ellos aportan... Porque si no, tú resuelves lo que una... En una horda... En la última o penúltima horda... Te mandan a la verga, te expulsen... Y ahora sí que... Ya te la pelaste por pendejo, ¿no? Adiós, bounty... Adiós, créditos... Y adiós, logros... ¿No? Si es que quieres hacer tus primeros logros... En inconcebible Iron Man... Si no, pues a la verga, ¿no? También... A lo mejor no tienes los logros de... De que poncada es de... Clase, tienes que llegar a la hora 50, ¿no? Y pasarlas... Por ejemplo, ahí... ¿Qué hice? Pues... Mejoré la fortificación porque ya el... El fabricante está a nivel 2... Los puedo mejorar... Ya no necesito este... Repararlos porque al momento de la mejora... Pues se les llena este... La sangre, ¿no? Se les llega la... La barrita que tienen ahí... Su pistolita del Gears of War... Diosmen, ¿no? Vamos a la 9... Ya vamos a llegar a la oleada de jefes... Que está 10... ¡Ay, cabrón! No mames... No te aguites... No te aguites... Te pueden matar... Acuérdate que de aquí... Nada más te tocan... Tanto tú te bajas, ¿no? Hay que seguir reparando... Seguimos reparando... Por cierto, ahí traigo mi... Este... Mi Lancer... De las bebidas energéticas... ¿Cómo se llamaban estas mamadas? Ah, ¿cómo se llaman las bebidas estas de mierda? Energy Drinks... Rockstar... Energy Drinks... Rockstar, ya me acordé... Es que ya tiene un ratote, güey... Ya tiene un ratote de ese pinche promoción... Este... Este skin... ¿Cómo me lo dieron? Pues me lo dieron... Este... Juntando todos los skins... De la promoción... Has de cuenta que en la página era de que... En cada lata pues traía como... No sé... El luchador Hernández, ¿no? Que te daba el skin... Y ya ponías el código... Te la cajeaba... Entonces... Si tú te metías a la página... Y ponías dos códigos a la vez... O tres, no me acuerdo... Te regalaban este extra... Muy pocos lo tienen, la neta... ¿No? Porque esta promoción nada más fue en Estados Unidos, ¿no? Y tenías de comprar los... Los códigos... Ya sea en Ebay... O con algún cabrón que te los mantiera... Salió el pinche transporte... Ese pinche... ¡Hay un transporte! Ese pinche monstruo, güey... Del... Yo es otro que me gusta un chingo... La neta, la pinche Lancer... Está... Poca madre... Está awesome... ¡Se acerco un transporte! ¡Ups! Ya casi me quedo sin balas... What the fuck... En el rabo, cabrón... Porque ese monstruo no tiene nalgas, obviamente, güey... Es como una babucha, ¿eh? ¡Puta! ¡Quién tiró, cabrón! Acaba de decirlo a revivir... Si lo llegaron a revivir... Vamos a reparar... Vamos a hacer nuestra chamba, banda... En lo que lo matan ellos... Nosotros tenemos que reparar... Los sentinelas... Normalmente se les acaba mucho la munición... O sea, más rápido la munición que la sangre, ¿no? Pero si me quiere andar... Repare, repare a los... Madafacas... Está allá arriba... El hijo de su puta madre... Está allá arriba, el hijo de su puta madre... Está allá arriba, el hijo de su puta madre... Quien se ve a quién tiró, cabrón... Ah, yo creo que ya lo voy a matar... Y ya... Mató al Asis... Ya vi... Ya se me van a acabar las municiones... ¡Vacíos! ¡Salió verga! ¡Corre, corre, corre! En esta ocasión... Nos pusimos el fabricante ahí en medio... De ladito como para bloquear a los jefes... Nosotros lo ponemos ahí... Porque nos gusta enfrentarnos a los jefes... En dado caso que no te guste enfrentar a los jefes... Lo pones donde sale el arco en el jugador... Del lado... No, 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 no normal... Sino del lado, me refiero a tres cuartos... Así como voltea... ¡Hijo de su puta madre, así me bajó! Me refiero a tres cuartos acomodado, ¿eh? Y ahí con eso bloqueas que salga el transportador en medio... Bien... Hemos pasado a la edad de jefe... Vamos a ver cómo nos van juntos... ¡Qué idea panda! 204 más... Bonificación, ¿eh? 213 créditos... ¡Qué poca madre, cabrón! ¡Lista! ¡Sentinela recargado! ¡Correcto! Ya estamos aquí... ¡Listos! Para la oleada once... ¡Ya está viajando! ¡Bien! ¡Tras de agobio militarizado! ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Munición. Hay que agarrar la munición, ¿no? Este tipo de hordas se llegan a poner aburridas, tediosas, y más si no estás así como... cotorreando con una banda, ¿no? No sé si se llegan a poner de hueva. Y entonces te recomiendo que ir a banda, que ir a clientela, ahí que juges con tus amigos, y que sobre todo estén echando desmada, ¿no? La chamba es reparar todos los incendios, y quedarnos, como ya les había comentado, en esta parte, ¿no? El otro huevita está en el otro extremo, y así, pues, efectivamente, los hilos que se mueven son, en este caso, los scouts. Los que refugan las energías, ¿no? Y tiene que haber un kit de apoyo, ese puede ser, este, soldado, ¿no? Aquí necesitamos un pesado, y mucho menos un gran retirador. Ah, sí, ese es el soldado. Él está del otro lado, como yo. Y los otros dos güeyes solden, y halcones están en la mitad, y están viendo por la energía, la depositan, compran sentinelas, y nosotros la acomodamos, así. Así de chido. ¡Sentinelas reparadas! ¡Sentinelas reparadas! ¡Sentinelas recargadas! Ya vieron como los matan en Pukiza. Bueno, este es el... Speedrun, aumentado speedrun. Está fácil de hacerlo No necesitas mucha ciencia Para hacer este tipo de Tordas La nota hay una gana Estaría muy chido Que me dijeras de que parte de la república eres Cómo juegas las zordas Tú las pasas de forma normal Las juegas ahí en el multijugador Digo En línea pues No te desesperas O también juegas con tus amigos Tus zordas Por cierto a mi Yo juego poco de zordas Si me gusta Y no siempre juego estupido A veces juego normal Es chido que te cueste un poco trabajo Pero inconcebible Definitivamente no No es como Algo muy fácil de hacer Necesitas este tipo de Truquitos Para pasarlas Sin ningún pedo ¿Qué pasa si? Ay no mames wey Que puto eres wey ¿Por qué estás jugando así wey? No mames wey En mis tiempos todo era Us school wey Pues si wey En tus tiempos Ya eres un pinche ruco Ya nadie te quiere cabrón Ah pues simplemente Pues es aprovechar wey Las bondades que tuve el Jigsaw World 4 Cabrón Realmente pues hay que Aprovechar todo wey Siempre y cuando no es como un Trampa en Multijugador wey Y que te hackees Y que te pongas Murison infinita wey Que aumentes la sensibilidad Para que des vuelta Más rápido wey Fuerte hasta si fue el estilo wey Pues así está Súper prohibido Se me hace una mamada Pero como te repito wey En Norda No hay pedo wey Vas a decir Ya pronto lo van a parchar No cabrón No lo van a parchar wey Porque no es un juego wey Ojo No es un error de desarrollo Ni un error de ahí De 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 Inplicación de código Y nada No Simplemente Como te repito Es una Estrategia cabrón Es una estrategia Que algún cabrón wey Se le ocurrió decir Bueno A ver Salen por acá Y por acá Y salen por los respondes Que te parece Si te ponemos Y ponemos un chingo Sentinelas Y ponemos cuanta mamada Y ya Entonces Que no faltó el hijo De su puta madre Que le puso Speedrun Y speedrun Se lo ponen Por los Scouts Que corren Rápido wey Porque tú puedes ponerte La cartita Para correr Si la pones al máximo Pues estás como pedo wey Acá Corre 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 Eso es el speedrun El que corras un chingo Cabrón No necesariamente El truco este wey Que pone fortificaciones ¿No? ¿No? Bien Yo aquí tengo que Recargar estos Piquitos Sonido Piquitos Si No 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 La wey Centinela recargado Centinela recargado Sí está de wey De carga todos los Sentineles A veces wey Se quedan Sin maestría Sentinela reparado Me voy a llevar a cargo para que no dan miedo Cómo grita Sentry, no, 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 no Todavía me falta un rato, andas hasta las 50, no mames No podemos morir porque nos regresan a el lobby, el menú No podemos darnos ese lujo, cabrón Ah bueno, también es muy importante que si llega un momento que tienes los Sentinelas Si no tienes lana, pues los dejas morir, wey Y el explorador o el scout va por su energía y va a aplicar lo que cuesta, no Y así vas a poder comprar a lo mejor no un Sentinelas, dos Sentinelas Pues, este pedo es cuestión de matemática y estrategia Y por más que la banda se impute, wey Esto es una estrategia, wey, no es un truco Estrategia militar, más bien Así que no te confundas, cabrón No te confundas No te confundas Aquí están esos pinches Sentinelas de mierda Vamos a ver que hay aquí En estos pinches En esas pinches cajas Hice muy bien Esa vieja Sentinelas de mierda Sentinelas de mierda Ay cabrón, casi me tira Nada más te toca y te cargo ¿Me vieron? ¿Me voy a poner el chingo? Venga, venga Venga, venga Para que maten a los sentinelas Hay que acomodarlos De forma que hayan como una C O una... Sí, una C wey O huevo, ¿no? Y maten a todos los malditos que salgan Hay que dejar un espacio para que entes entre los sentinelas Y el respawn Y el respawn Para poder Tanto Le agarran de dinero Los exploradores Y yo pueda reparar Esa es la chamba que debes de hacer wey Nada más Sentinelas Sentinelas listo ¡Imparen al escudo! ¡Lanche! Es muy, es este, muy normal que estés haciendo la horda y que te quedes callado, pero no era como a mí, sueño, o te salgas de la party, todo es normal, no te, no tienes un problema de que no te adaptes, ¿no?, a la situación, sino que se torna, se torna de flojera, se te, se puede llegar a uno a aburrir, uno bien cabrón, porque pues no hay acción, güey, nada más estás ahí, cabrón, en el caso nada más reparas, en el caso de los poyes nada más van, recogen las pinches y decidas y se acabó, y en el caso de otro güey, ahí, nada más da vueltas, cabrón, da vueltas como pinche, pues, marrano y lodo, me voy a construir, ah, no, pendejo, ah, pendejo, estoy haciendo, ¡No hay espacio! ¡Fabricante desplegado! ¡No entras! ¡Ah, qué poca madre, güey, yo no fui a mi lugar! A ver si no se ven aquí. ¡Ah, no! ¡Eso es la verdad, jefe! ¡Qué salió, qué salió! ¡Verga, güey, son dos sentinelas! ¡No voy a parar eso, cabrón! ¡Ahí va, ahí va, ahí va el este, alpón! ¡Ahí va, ahí va el este! ¡Ahí va, ahí va el este! ¡Ahí va, ahí va el este! ¡¿Cómo se les cae? Se les acaba bien, cabrón, la energía, bueno, las balas, tengo que repararlo. ¡Dispárenle al escudo! ¡Ah, no me atiró, no! ¡Ahí va! Sentinela reparado Sentinela recargado Corre, corre, corre Sentinela desplegado Reparaciones y más reparaciones Esta cabrón Vamos a construir nuestros Sentinela De este lado ¡Granada afuera! ¡Va a explotar! ¡Está escupiendo! ¿Cómo, Gita? ¡No está escupiendo! ¡Continuación reparada! ¡Está escupiendo! ¡Ayúdenme! ¡Sentinela desplegado! ¡No me quedan municiones! ¡No me quedan municiones! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sentinela a mí! Ya que el otro bueno me deja hacer ilusión al final Pues yo hago los míos A 9 Y que destruyan los de él ¡Ja, ja, ja! Todos tenemos que hacer juntos, ¿eh? Que no mames ¡No mames! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este vídeo! Centinela listo Los desmadren Repararnos, Centinela Muy bien Que está yendo rápido la horda Estamos en la 21, coño Ay, me voy a convencer Ah, cabrón Voy por otro Centinela Todo no alcanza So sorry Hola 22 banda No, y te hubiera gustado que el TIE Fuera TIE de la selva Que hubieran sacado a TIE de la selva En vez de TIE de Gears of War 3 O TIE de Gears of War 2 Estaba chido también Rápidamente se acaba la unidad 22 No hay espacio Si no hay espacio TIE de Gears of War 3 Fortificación reparada Centinela descargado Centinela está vencido, sí Centinela listo Vamos a ir a este lado A posicionarnos A posicionarnos Para hacer los Centinela no Todos vuelan y te matan de uno O te matan Me hacen cagada El otro wey Aplicando un escurrón Aplicando el corre post Pobre este van corre Verga wey Hoy me estoy cuajando aquí en la silla Me estoy super jugando Y apenas vamos en la 23 WTF Esto no puede ser! Es el milón ¡Para mejor mi tracar! Me gusta como suena ¡Moveré el fabricante! Corre, 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 corre. Tengo que llegar a mi lugar, banda. Para que no vayan a salir. Ah. Se puso algo. Ah, pues ya los fabricantes están en nivel 4, güey. Su forma rana. Ah, ninguno de estos pendejitos, güey. Se puso el rey a eso. 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 Venga, la olema 25. Sentinela reparado. Reparando, ando. Reparando, ando. Sentinela descargado. Sentinela mejorado. Sentinela. No se puso el rey a no. Pensad que no fue. Espera, es el rey a no. Una inversión en la rueda que nos halló. No se puso el rey a no. No se puso de rey a no. ¡Entendido! ¡Granada en lista! ¡Sentinela recargado! Se acaba de pasar la oleada a 25, vamos a la 26, cuando llegamos ya un poquito más de la mitad, se está volviendo tedioso, aburrido, yo lo sé, pero así es esto del speedrun, ¿no? O sea, tenemos que aguantar, para, 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 para. Depende de tu clase, ¿no? Si eres explorador, pues, tienes que estar en chinga, ¿no te dirás? Ya la mejoré, huevo. Si quieren pasar por ahí, se van a quemar. Ya no hay tiempo, ¡están aquí! Nada más, qué pinche carnicería. Ay, cabrón, me bajó bien rápido, es lo que les digo, huevo. Los medios inconscientes, vete raja, vale, huevo. 100. ¡Oh, te quiero más! Huel grados de 27, y contando banda! Cuéntame, ¿cuál es tu mapa favorito para jugar? ¿Extrañas bestia? Esa es una muy buena pregunta ¿Extrañas bestia en I.I.S.O. 4? ¿Extrañas bestia en I.I.S.O. 4? ¿Extrañas bestia en I.I.S.O. 4? ¿Extrañas bestia en I.I.S.O. 5? Lo único que debes de hacer, banda, es apoyar a los enemas y se acabó. No hay tanto pedo. Mientras el otro voy a correr en China para entrar a la fabricante. ¿Extrañas bestia en I.I.S.O. 5? 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 Esa es la idea, que tienes que estar chambeando en tu asonaje, ¿no? Venga, se le pudo acá atrás Ay cabrón, si me tiro, maldita Vamos a la oleada 29 No me veis Se ha cargado A huevo, una granadita donde pueden salir Una granada que se le tiene la chingada, eh Pero miren nada más este, que pinche vergiza Muy bien Bien, ya se completó el día de 29, ¿verdad no? Estoy cansado, no mames. Esto está prolongadísimo. ¿No? Qué pedo. Ya están a full los sentinelas. Bueno, son de allá, faltan los de atrás. Está bien, sin perros. El lado de jefe es cómic. Aca, no, no, deja de parar a gusto. Qué maldito. Jaja, no, no, déjalo parar a gusto. Esto maldito. El cabrón, desgraciado Ya está, ya está No se me va a tratar Repara, repara, repara Repara, repara Se fue a la verga Así es Pasamos la verga 30 Sin ninguna baja en Inconcebible Iron Man Se torna muy aburrido este pedo Si te quedas dormido o así Estás haciendo lo correcto Como yo que me está dando hueva Uff Esto nunca está de más Vamos a poner Estos sentinelas de este lado Para que no haya tanto pedo Sentinelas recargadas Excelente Lo hay en邪 No hay en control No hay en inglés No hay en inglés No hay en inglés No hay en inglés Bien, vamos en la 32 Vamos por otro sentinela Ah, bueno Sentinela desplegado Bueno, nada más que desvergo el cabrón ¿Tú crees que si ibas a rodear a alguien? Sentinela recargado Sentinela desplegado Sigo reparando lo que no tengo que abandonar Ya acabó la 32 Lo bueno es que van rápidas Porque como tenemos en chingos Miren así Mueren rápido Mueren rápidamente Entonces no hay tanto pedo Sentinela recargado Sentinela listo Sentinela lista Joder, 33 de jefe, ¿eh? Ah, como me bajó Ah, no me bajó, perdón Pensé que me había bajado, ah Verga, ¿eh? Muy bien, chica A huevo, ya haces 34 Ya solo faltan 16 horas y se acabó Ya duró un chingo Ya neta Ahí me voy a poner a huevo Vamos a reparar No puedo ponerlo ahí Se brinera ha desplegado Se brinera ha desplegado A huevo A huevo Prostícense de terror Un, dos, menos Se brinera ha descargado Un, dos, menos ¡30 segundos para los refuerzos! ¡Centinela desplegado! ¡Centinela desplegado! ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Sigo reparando! ¡Centinela desplegado! ¡Casi no ocupas armas ni nada! ¡Puro centinela! Realmente se da bastante lana porque puedes comprar las armas que tú quieras, ¿no? ¡No mames, se da bien loco! ¡Suscríbete! Voy a dar el tesigo completado, ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Faltan 15! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos preparando! Me puedes ir en mi parte No mames, estoy nerviosa Sientes putiza de tu madre ¡Gracias! ¡Ven! 13 boladas más y se acabó este martillo cabrón, no más ¡Ja, ja! Me pude ajetear al gusto, wey Mira aquí tengo una drab a huevo Por si las flas Agarramos munición Se aproxima el enemigo Ya no tienen nubes Está bien Verga, calma, si las tenemos que ganar Sentinela ha desplegado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Poner a 37 completada querida banda Es dificil pero alguien lo tiene que hacer Sentinela ha recargado Sentinela ha recargado Sentinela ha desplegado Para mí Sentinela está vecino, sí Sentinela ha recargado No voy a esta parte para que no se hagan de este lado Si salen de este lado puede haber un gran pedo No voy a salir un pinche Saiyan O un sentinela Sentinela ha recargado Perfecto, doblada, 38 completada Faltan 12 querida banda Bueno, 11, 11 Y se acabó la horda inconcebible del Iron Man Ahora voy a fortificar nuestra oposición Esto servirá Fortificación reparada Ya huevo Munición de dropshot Se me vuelve a un pinche salvo Por si le ayudas Qué putiza, qué putiza No, es que se quedan andando Pío, sin balas Es una mamada Ah, ya estaba muerto Oigan, tenemos 30 segundos para reagruparnos Sentinela ha desplegado Sentinela ha recargado Ah, se ve muy lento esa pendejada No tiene nada de energía, no mames Oleada de jefe, banda Oh, sí Quien saldrá De enemigo, no lo sé Ay, güey Ay, güey No mames Es que me tiró, cabrón Ah, no mames Ese güey me explotó Maldito bastardo No, es que ya no aparecen mis placas Si muero Si dos morimos Ya, es un salario Ah, güey Ay, güey Ay, güey. Madre de bastardo, vamos a mover el cabrón. Ya falta poquito este güey. Oh, en la cabezota. Muy bien. Sí. Pasó la 40, querida banda. Ha que está un poco de trabajo. Me estoy medio ajejeando. Estoy huyendo en cachos, perdón. No, no pensé que durara tanto, güey. No, no. Está abrazísimo. No nos falta nada, güey, güey. ¿Dónde es a mí? No, güey. No, me llevo a otro sentinela por acá. Para que haga paro aquí. Y no, qué reparo de esas. A huevo. Con todo. A la verga de chitos sin escalas. Como el nivel de fabricante, güey. Como el nivel de fabricante, güey. 30 segundos para los refuerzos. Sentinela desplegados. Sentinela desplegado. Sentinela desplegado. Sentinela desplegado. Morrido. Terriosa. Perdona. Pero. Pero. Hay que tener paciencia. Vale la pena. Te dan un buen efecto. Sentinela desplegado. No. 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 Ocho horas más. Ocho horas más y se acaba este pedo. Aguanta. Aguanta la vara, banda. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Si yo estoy aguantando la vara, de mi perca en cachos. Porque tú no la aguantes en la comodidad de tu celular, hogar, teléfono, Xbox. Ahí a lo mejor también puedes llevar mi canal, ahí todo feliz. ¡Ah, cabrón! La 43 y todo sigue sereno, sereno, moreno, sereno. Excelente. 7 horas más, 7 horas más y se acaban, me dan mis logros y se acabó, carnalito. Más o menos ya está viendo qué show. Hay que repararle esta fortificación, porque ahí tocan y se quema. Eso está chido. Vamos a seguir acomodando los centinelas de este lado. Para cuando salgan, pues ya, este... Me tienen su madre. No es importante que abran las cajas que se dan. Por cumplir los objetivos extras. Ahí dice, matar a 6 con serrucho o correr o con el pincho de la lancerreto. Eso no, eso vale verga. No te preocupes por eso. No es bastante soldados. ¡Vuelta a tu vaina! ¡Vuelta a tuj 심are, para tuj! ¡S 되면 ya recargados! ¡Vuelta a nu Bay! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Pasamos La horda inconcebible Iron Man Me voy a comprar otra arma porque esa no me gusta Y otro pinche centimela, ¿por qué no chingada? ¿por qué no? ¡Se terminó el tiempo! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Ay cabrón, 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 cabrón! ¡Casi me pide subirlo! ¡No mames güey! ¡Casi me da con el salvo! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Sentinela ha desplegado! de este mapa de maquina de guerra, está chulo, ¿no? yo sé que dije, no, a mí me gustaba más cuando estaba todo desmadrado, todo gris, todo oscuro, pues sí, güey, pero eso era en el tiempo de la guerra, güey, ahorita ya pasaron 25 años y todo está nuevo, reconstruido, por eso se ve así de modo que lo dejaron todo puteado le metieron billete a la estación, le hicieron la estación del metro, güey ¡Prompecado! ¡Prompecado! Continuación preparada Sentinela recargado Corre, 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 vamos por otro Sentinela Oh sí Tres más banda, tres más y se acaba la Horda Inconcebible Iron Man Se aproximan enemigos Esto putiza Perfecto, Horda Oleada Horda 47, completada Otra banda, oh sí Cálmate, cabrón, coño, cálmate, coño Es humano, qué carguita, es impresionante Ay, cabrón, casi me tira Excelente, vamos a ver Bala 49 Fácil, sencillo y sin ningún problema Las hordas, ¿no? O sea, si las quieres hacer a la horda No hagas esto Que te cueste un huevo, que te estén matando Que te estén imputados por tener tapuya Y que no tengas dinero para construir Y que al final se salgan todos, ¿no? No quieres hacerlas en línea con banda que no conoces Te va a pasar lo mismo y te van a abandonar Y vas a perder dos horas o una hora de tu tiempo Por recomendarles hacerlo con tus amigos A lo mejor no necesariamente tienen que hacer skip run Pero pueden intentar hacerla normal Y me cuentas Si la pasas Ahí grabas un poco para ver cómo la pasaste Lo que me digas Yo sí la pasé, güey Pero si no me enseñas Lo que voy a preguntar, ¿sí? Sí, porque es muy fácil decir Yo sí la pasé, güey Y no hice esas pinches trucas Que te digas Nada, queremos ver Por estrategia Estrategia militar Bien banda, pues llegamos a la oleada Oleada 50 Oleada jefe A huevo A huevo Treinta segundos para los refuerzos Me paro este patín Ahí viene la mano Sentinela recargado Grotazo ¿Qué salió? Ah, este puto Ya, ya, ya la peso Capri Claro Ah, desde viene la mano No comí mamá ¡Sí! No mames, güey ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Puta, mamá, Dios mía, esa vez que me salgo! Ah, vámonos de aquí Se acabó Logro, no pasarás jamás Completaste 50 horas consecutivas como ingeniero Otro logro La gran batalla de nuestra era Completaste 50 horas consecutivas Ingeniero en Iron Man Inconcebible Ahí está, Banda Hecha la horda Inconcebible Con El Bounty de 85000 Ahí me dio bien poquito Subió una mierda Pues eso es todo Banda Esto es lo que Trae la nueva actualización De nuevo La nueva dificultad de horda En inconcebible Iron Man Espero que te haya gustado Estuve un poco aburrido Yo sé Porque pues es aburrido Pero pues nada Nada más te quería mostrar Cómo está el asunto Espero que te haya gustado Comparte, dale like Te mando un gran saludo Y nos vemos para la otra Cámara Bye bye Y nos vemos Y器 Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.